¡Vamos a Atenas! En pantalla de BTV, producción de Tenfield, por la Copa Uruguaya Coca-Cola, el fútbol entre Danubio y Atenas de San Carlos. Mete el cuerpo el brasileño, pero va sacando Canubio. La baja Rosas. Viene para Acosta. Ahí está el número 20. La pelota para Rosa. Ahí va el lateral izquierdo. Mete el centro, Rosa. Entra Douglas. El cabezazo para Barbosa. Recupera Acosta. Pierde con Formiliano. Y ahora correr con Castro. Se la lleva el argentino. Ahí va el 19. Muy solo, nadie se la acerca para recibir el pase del 19. Va a haber falta del argentino y tiro libre para Atenas. Ahí aparece el 24. Se manda a De Los Santos. No hay falta. El envío para Barbosa y se viene la contra. Ahí va Atenas. El toque viene para Barbosa. Se quiere meter el 18. El toque para Douglas. Ahí va el brasileño. Llega Douglas. Al medio para Barbosa. Abriendo con De Los Santos. Ahí va el envío del 24. Buena marca de Gonzalo Rosas. Se la lleva el número 6. Se va de excursión por izquierda. Tocando al medio con Barbosa. Apurada salida de Barloco para Rosas. Le metió un compromiso al número 6. Mete el pase para Barbosa. Ruiz Díaz. Acosta. Barbosa. Se va justificadamente por ahora 0 a 0. Michael Acosta. Ahí está el 20. Hace una maga, un enganche. Buena marca Berindio Velázquez. Escapa Velázquez. No puede pasar con la marca de Rosas. La roba bien el 6. Se viene Rosas. El que quita ahora es De Los Santos. Lateral para Atenas. El toque que viene hacia Castro. Rosas. Ruiz Díaz que quedó como último hombre. La presión a Atenas. Santiago González. Ahí está el ex Sudamérica. Tocando para Ignacio González. Ahí va Mallada. El toque para Farías. No pudo el número 9. La terminan sacando afuera por parte de Rosas. Santiago González. Mallada. Marca de Acosta. Vuelven a probar con Mallada por derecha. La pide Santiago González. Ahí viene para el 11. Hay una buena marca de Rosas. Le ha puesto tres puntas. El leo Ramos. Pero por ahora no puede abrir el marcador. Se la tocaron afuera. Milesi. Tiro de esquina que corresponde a Danubio. Castillo. El toque que viene de Rosas para Castellano. Devolución para Rosas. Media vuelta de Rosas. Hay un rebote y tiro de esquina. Paiva para Diego Riolfo. Ya se la pide Alex Silva. Corre Silva. La adelanta. Termina cerrando bien Gonzalo Rosa. Muy buen kit del número 6. Rápido pase de Kosellán. Gonzalo Rosa. Va trepando por izquierda. Otra vez para Douglas Ferreira. Que va por derecha. Que va por izquierda. Viene la marca Alex Silva. Luego la hace rebotar Emiliano Díaz. Los resultados que se están dando. Wanda puede quedar ahí. En la tabla de posiciones. Porque empataron los líderes. Tanto Racing como Peñarol. Se viene Ferreira. Guagliotti la hace bien Barbosa. Cuagliotti. Hay falta luego sobre Rosa. Dura infracción. La pide Leandro Sosa. La pide Kosellán. Prefiere jugar atrás para Gonzalo Rosa. Cambia para Trinidad. Corre y llega. Está viniendo el pase para Gonzalo Rosa. El zurdazo. Al arco. Cristóforo. Barbosa. La asistencia para Sosa. Está llegando Rosa. Al centro. Cristóforo. Tapa. Una chance. Clara. El gol de Simón Manderú. Que llegó solo. Solito. Cambio ofensivo de Alfredo Arias. En busca de mejorar el rendimiento del equipo. Leandro Sosa. De espaldas al área. El pase para Barbosa. Va a llegar Leandro Paiva. El envío rastrero Goulart. Te la deja pasar. Y no había nadie por el medio. El gol de Simón Manderú. El gol de Simón Manderú. Se está jugando. A la gracia. El gol de Simón Manderú. De pantalla. El BTV. El gol de Simón Manderú. 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 Y también Zurdo. Rosa. Leandro Sosa. Acosta. Leandro Sosa. Te maté, ¿no? Queremos presidentes y camisetas. Es por las pronunciaciones. Exacto. Quiero cuidarlo. Quiero cuidarlo. Tráemelo a la cabina. Rafa García. Cabezazo de Henry Jiménez. Alonso. Descargando para el Colorado. Descargando para Romero. Le quedó larga. Y la sacó del estadio. Interesante jugador. Este número 20 que presenta Terán de San Carlos. Gonzalo Rosa. Leandro Sosa. Nombre de brasileño tiene el 8. Alejandro Pompeo. Buen pase de Nacho González. Para que vaya Henry. Para que vaya Jiménez. La diagonal del 29. Trabó Rosa. Se va para el Valle del Banderín. 23 minutos. Sigue Leandro. Gonzalo Rosa. Pierde la pelota con falta de Henry Jiménez. Arimendi, Alonso. Henry y Nacho González. Envío de porras. Arriba Rosa. A Dominón se le fue. Sí, también. Merita ir a Córdoba. No se viene. No tocó la pelota con la mano el zaguero. Siga, siga. Cruce para Romero. Llegó el cono. Va Romero en enganche. Romero. De Barloco. Barrioquio seguían. Sigue Henry. Toca el hombre de Durano para Santiago Romero. Escapó Romero. Va hasta el fondo. Llegó Romero. Exigido. La en centro. Remota en Rosa. Y es córner. Después del primer gol ya sintió el impacto. Después del segundo mucho más. Le da Gonzalo Rosa. Que oseían. Gonzalo Castillo. Nacional se va al descanso. Con renta de dos goles. Ambos de Carlos de Pena. Tistas uno. Danubio cero. Defensor Juventud. Cero a cero. Y también cero a cero. Wanderer con Rampla. Una fecha anémica en materia de goles. Poca cosa. Gonzalo Rosa. Uno es Henry. Que protestaba más. Trinidad. Gonzalo Rosa. Leandro Sosa. Otra vez con Trinidad. Rafael. Sí. Porque los antecedentes ya marcó Miguel y también Pablo. Fueron dos goleadas. Henry Jiménez. Quiere pasar por ahí. De ataque. Empuja. Lo toma del hombro. De la cintura. Ahí está. Más alta. Castillo. Ahora me dejaste con una duda tremenda. Lombiki. No fue Barbosa. Y no Castillo. Fue Barbosa. Y con el Aurora. Me confundí con el Arachan. Pero fue el Rochense. Ari Pendi. Tocaba con Henry Jiménez. Gonzalo Rosa. Conte va el 20. Deja para Leandro Sosa. Santiago Romero. Rosa. Otra vez con Barbosa. Alfonso Espino. Alonso la espera. Centro para el 24. A ver Juan. ¿Qué lectura es el pedido que se le hizo a Nacho González? Arranca. Segundo tiempo. Es tiempo de médica uruguaya. Simón Banderú. Después de la entrada de Castellano se fue a jugar de volante interno. Rosa. Rafael Acosta. Facundo Peraza. Gonzalo Rosa. El centro para Castellano. También ayudó que la propuesta de Atera fue distinta en este segundo tiempo. Miguel Nelson. ¿Usted tiene candidato para jugar jumbo? Sí. Bien. Corras. Romero. Banderú. Gonzalo Rosa. Va para Santiago Barbosa. Con él está ponenta. 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 Gracias por ver el video.